Pero esas son noticias que están en verde. Lo importante ahora es el concierto que traje para esta oportunidad. Le agradezco a Rodrigo quien me escribió y me invitó a participar y quien me pidió, como contaba al comienzo, que tocara música latinoamericana. Cuando él me dice aquello, yo rápidamente pienso en compositores como Astor Piazzolla, Héctor Villalobos, por supuesto, Leo Brower. Y Agustín Barrios y muchos otros. Se me queda fuera, lamentablemente, Ginastera, Alberto Ponce, Lauro, Sagrera, etc. Pero yo he traído un conjunto de piezas que espero les guste muchísimo. De Astor Piazzolla he elegido La muerte del ángel, que es una obra que yo me estudié hace bastantes años y que no es original para guitarra clásica. Ha sido transcrita por varios guitarristas, hay varias versiones. Yo elegí la de Baltasar Benítez. De Héctor Villalobos elegí dos piezas que pertenecen a su última etapa de vida, como lo son el preludio número 3 y el estudio número 12, ambas en la menor. De Agustín Barrios he traído el trémolo titulado El último trémolo o Una limosna por el amor de Dios, que es una de las obras más lindas, que es una de las obras más lindas de Agustín Barrios. Y del compositor cubano Leo Brower he elegido el último movimiento de la sonata número uno para guitarra. Un movimiento que se llama La tocata de Pasquini. Y ese es mi programa para esta ocasión. Lamentablemente no pude incorporar ningún compositor chileno ya que estoy estudiando obras de larga duración. Pero por supuesto que me hubiese encantado y hay muchos compositores hoy en día que yo respeto muchísimo, como lo son Juan Antonio Sánchez, por ejemplo, Javier Contreras, Javier Farías, entre otros, y quienes se inspiran y respetan también profundamente a músicos como Violeta Parra o Víctor Jara, Patricio Máns, Luis Advis, algo que me identifica mucho. Y por lo mismo me he dedicado a transcribir obras de la música popular chilena, ya que es música que a mí me inspira demasiado. Espero que en otra oportunidad pueda mostrarle mis arreglos quizás o un repertorio con música chilena. Sin más, me despido y le vuelvo a agradecer. Espero que estén genial. ¡Hasta pronto!